Cierra tus ojos y ponte en una postura lo más cómoda posible. Una postura que refleja que no necesitas defenderte ni protegerte. Es una postura abierta, relajada. Ahora, revisa cómo se encuentra tu cuerpo de pieza a cabeza y suelta cualquier parte donde encuentres tensión. Empieza a sentir el ritmo de tu respiración. Puedes llevar tu mano derecha a tu estómago, a tu mano izquierda, a tu pecho. Entrar en contacto con el ritmo de tu respirar tal y como es. Cualquier pensamiento o distracción lo vas a permitir aparecer y dejar ir, regresando tu atención al movimiento de tu respiración. Repermitiendo que tu ritmo interno por sí mismo se vaya relajando. Activa en tu interior una actitud de disfrute, de agradecimiento por darte estos minutos para ti. Esta meditación es para disfrutar, para volver a reconectar con la confianza y con la apertura. Vuelve a abrir tus manos, dejarlas caer en tus piernas o sobre el piso, para que mantengas una postura abierta. Deja caer tus hombros y abre tu pecho, conectando con cómo abres tu corazón. Te voy a pedir que imagines que por este momento no hay nada ni nadie que pueda lastimarte. Puedes soltar la defensa y ser tú misma y tú mismo. Empezando por ponerte en una postura que realmente se te antoje, sin guardar apariencias, sin pretender nada. Una postura que te es cómoda y que refleja cómo te sientes en verdad en este momento. Imagina que en este momento de tu vida no tienes nada por qué esforzarte. No hay ninguna meta por alcanzar. No hay nada que tengas que hacer bien o mejor que los demás. Siente lo que es el estar en este momento sin defensa, sin tensión, sin ese esfuerzo por siquiera estar bien. No tienes ni siquiera que esforzarte para que esta meditación te salga bien. Siente tu cuerpo cómo reacciona, cómo responde ante la idea de que todas las personas a tu alrededor te aman, de que estás conectado y conectada con la vida misma, con la naturaleza, con los animales, con el mundo exterior. Y esa conexión es positiva, es agradable. Siente cómo reacciona tu cuerpo si en este momento tus heridas y experiencias del pasado estuvieran sanadas. Si ya no hubiera un dolor del cual huir o una preocupación en la cual fijarte. Siente tu cuerpo como responde cuando sabe que en este momento puedes soltar ser tú mismo. imagina que en este momento eres perfecto y perfecta tal y como eres. Y que en tu interior llevas todo lo que necesitas para disfrutar de este momento y de tu vida. Imagina que no tienes nada por demostrar, que ya no hay máscara por aguantar y que ya no tienes que cargar a nadie. Siente la libertad de saber que cada quien se ocupa de sí mismo, que cada quien es capaz de ver por sí mismo. Y que hay una fuerza y un poder en la naturaleza y en cada ser humano que nos permite autosubsistir. La existe en ti, existe en todos tus seres queridos. empiezas a sentir ese poder en tu interior, el cual no lo tienes que obtener de ningún lado, ya está en ti. Es un poder que te da estabilidad en este momento, que te recuerda que eres suficiente que estás completo y conectado. Y quédate en los próximos momentos sintiendo el bienestar interior de un cuerpo abierto en confianza y conectado consigo mismo y con la vida. y que es el poder de sus que se les haeltas, y que la vida de sus que se les haeltas, o sea, que se nos hacía mucho en la vida. que la vida de tus países que trabajan en tu interior donde no tenemos respuestas el poder de tu interior y que la vida de tus que siempre se hacía mucho. real. Pídele permiso para recibir los beneficios físicos de soltar la defensa, de soltar el pasado y el futuro y abrirte en confianza a este momento. Si se remueve alguna emoción, recuerdas que estás seguro y a salvo de expresarlo. No hay nada por esconder, ni ocultar, ni tragar. Este es un momento para mostrarte genuino, natural, auténtica. Finalmente te voy a pedir que imagines cómo sería un momento de tu vida, de tu día cotidiano, si tuvieras esta calma, esta apertura a mostrarte sin defenderte. ¿Cómo sería tu convivencia con quienes te rodean? ¿Cómo sería tu andar, tu caminar, tu forma de expresarte, si actuaras desde la certeza de que estás segura, seguro y a salvo? ¿Cómo actuarías si abandonas la necesidad de ser perfecto? Perfecto. Si abandonas el querer demostrar algo. ¿Cómo te sentirías si liberaras a los demás de ser como quieres que sean o actuar como quieres que actúen? Y siente, déjate sentir ese poder sanador del insultar, del aceptar, del fluir. Imagina que el deseo de expresarte y cantar. Si faltan. Está aprendizado mientras es como quieres acortar la censura y cantar. Ent guest espiritual. Imagina que en que te rodean o descanso y no te pier니. vuelve a centrar tu atención en tu cuerpo sentir tu respiración y el bienestar de estar en esta actitud y quédate ahí el tiempo que puedas recreando y regenerando la apertura y la confianza y el bienestar de estar en esta actitud y el bienestar de estar en esta actitud